La táctica del Liverpool de Jurgen Klopp, el equipo más en forma del mundo, bueno pues el equipo que ahora mismo pues en Premier League es el pulso con el Manchester City y vemos que en Champions también lo está haciendo muy bien, Jurgen Klopp es un técnico alemán que realmente ha demostrado que tiene una forma de jugar y bueno pues bastante característica, realmente el equipo de Jurgen Klopp es un equipo que suelen ser bastante pues digamos que utilizan la contrapresión y bueno pues que le ha funcionado muy bien en el bolso de Dortmund y en el Liverpool, de hecho el Liverpool es el equipo que dio un gran salto una vez que llegó Jurgen Klopp a su banquillo vamos a analizar su táctica, vamos a ver que podemos hacer para intentar implementarla en el club de Fútbol Manager, como podemos aprovechar al máximo para digamos sacar el máximo rendimiento a los principios de la táctica Jurgen Klopp y para ello bueno pues vamos a ver aquí la táctica que he creado bueno pues antes de nada deciros que si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas al canal, que le deis un gran like al vídeo y bueno pues por supuesto que me deje escrito en comentarios, si quieres más tácticas de entrenadores en la vida real o tácticas que funcionen en Fútbol Manager suscríbete al canal para muchos más, vamos a ver, he creado esta táctica con pues digamos intentando implementar la idea de Jurgen Klopp con su Liverpool y bueno pues os voy a explicar un poquito que es lo que he intentado hacer con ella deciros que bueno pues hay jugadores que bueno pues funcionan a la perfección con el esquema de Jurgen Klopp es el caso de por ejemplo Diago, parece que funciona muy bien en este Liverpool y bueno pues por supuesto Mohamed Salah, Luis Díaz que se ha acomodado muy bien en este Liverpool una vez que firmó procedente de Loporto, realmente parece que se encaja a la perfección con el esquema de Jurgen Klopp porque es un juego con bastante desborde, una gran aceleración, una gran velocidad y realmente parece que encaja muy bien en ese tridente formado ahora mismo con Mohamed Salah y con Sadio Mané quizás se ha caído un poquito en la última instancia pues Roberto Firmino pero realmente tiene pues incluso banquillo con Roberto Firmino o Diego Jota para poder sustituirle a cualquiera de estos tres pero realmente creo que este es el tridente ahora mismo titular del Liverpool de Jurgen Klopp con Mohamed Salah en la banda derecha auténtico pues estrella del Liverpool, ahora mismo parece el jugador más en forma del Liverpool y realmente creo que es un jugador con grandes bordes, un gran remate está siendo el mejor año quizás de Mohamed Salah con el Liverpool tenemos a Sadio Mané en la punta de ataque porque realmente parece que la ha encontrado ahí mejor en la Comodo siempre ha jugado en la banda pero realmente parece que bueno pues Jurgen Klopp le ha dado el acomodo ahí a Sadio Mané cayendo de esta forma a Roberto Firmino que jugaba en la punta de ataque Luis Díaz ha pasado a jugar ya en la banda izquierda y bueno pues como veis ese regate 19 aceleración, agilidad pues parece prácticamente imparable ¿vale? como digo ese tridente de ataque como veis tiene en común que son jugadores muy veloces jugadores con grandes bordes y bueno pues que tienen bastante movilidad ¿vale? eso va a hacer que la táctica pues se acomode a la perfección como lo que queremos representar aquí en Fútbol Mané también tenemos que tener en cuenta que tenemos un lateral o dos laterales con bastante proyección pero vamos a hablar ahora mismo del lateral derecho en este caso es Alexander Arno, es probablemente quizás el mejor lateral derecho de la actualidad es un jugador con grandes bordes, con muy buenos centros y que realmente bueno pues funciona bastante bien en la vida real y en Fútbol Mané probablemente quizás como digo es el mejor lateral derecho del videojuego y de la vida real Alexander Arno es un jugador que tiene una gran capacidad en ataque y bueno pues que aporta muchísimo pues a nivel de centro y de asistencia esto quiere decir que como se incorpora tantísimo en ataque como vemos que nos ha puesto un carril en ataque Jürgen Klopp ha salvado esto con Henderson ¿qué es lo que hace con Henderson? bueno pues Henderson le ha dado la instrucción de que se venga más a cubrir el perfil derecho es decir, pues nosotros también lo hemos implementado en Fútbol Mané es decir, bueno pues Henderson va a venir un poquito a cubrir la subida de Alexander Arno ¿vale? ahora después os explicaré cómo vamos a hacer todo esto también tenemos bueno pues en este perfil a Robertson que también aporta muchísima asistencia pero en este perfil tenemos a Thiago aquí que es un jugador que digamos que es el organizador el gran creador del juego de este Liverpool y bueno pues parece que está en su mejor momento le costó, le costó a Thiago cuando firmó por el Liverpool acomodarse al esquema de Jurgen Klopp pero ahora mismo parece que es el reloj perfecto del Liverpool y realmente pues se encaja a la perfección prácticamente no falla un pase, da un gran número de pases acertados ese es el jugador, como digo, el creador del juego y realmente lo tenemos como que está adelantado digamos que no tiene tantas funciones defensivas y bueno pues sí que es el gran creador para ello tenemos a Fabinho que va a ser quizás el escudero de Thiago y bueno pues que vemos que es un jugador que tiene un poco un perfil más defensivo como hemos tenido puesto aquí entrada 16, marcaje es decir, que es un jugador quizás algo más defensivo que el propio Thiago Henderson como digo será el encargado de quizás pues de hacer esa función de cubrir quizás este perfil derecho como vemos también es competente en el carril derecho y bueno pues creo que va a cubrir la subida de Alexander Arnott y ahora vamos a la defensa central aquí tenemos ya recuperado a Virgin Van Dijk es el mejor defensa central que tiene el Liverpool con mucho y bueno pues que realmente es un defensa central como vemos en con toque, buena salida de pelota es seguro defensivamente, prácticamente inexpugnable y bueno pues quizás es el baluarte defensivo de este equipo Virgin Van Dijk en otro perfil bueno pues se ha alternado durante la temporada diferentes jugadores ahora mismo bueno pues se está jugando con AT pero realmente bueno pues en este perfil se ha alternado Ibrahima con AT tenemos a Joel Matip que realmente bueno pues todavía es un jugador que funciona bien y bueno pues puede todavía funcionar en ese perfil derecho y también tenemos a Joey Gómez que en anteriores temporadas sobre todo era un jugador que parecía que sería el acomodo perfecto para Virgin Van Dijk ahora mismo bueno pues por ejemplo en las semifinales de la Champions parece que va a ser con AT el que juegue y realmente bueno pues lo he colocado aquí a Ibrahima con AT y bueno pues en la portería tenemos a Alisson Alisson Becker es un guardameta bueno pues de lo mejorcito que hay ahora mismo en la Premier League para mí un puntito quizás por debajo de lo que es Henderson o Ederson perdón mejor dicho el portero de Manchester City pero realmente para mí es de lo mejorcito también de la Premier ¿vale? y con todos estos jugadores además aportando de banquillo como digo Joel Matip o Roberto Firmino o Diego Jota entre otros también tenemos a Nelly Keita no olvidéis de ellos pues tenemos que hacer el esquema perfecto para eso bueno pues he utilizado una contrapresión una contrapresión a medida que ahora después os iré contando tenemos una mentalidad positiva bueno pues aquí lo veis creo que es un equipo que realmente va siempre al ataque podríamos, he dudado incluso entre colocarlo entre positivo y ofensivo porque realmente es un equipo los equipos de Jurgen Klopp son bastante entretenidos de ver porque son un equipo que realmente bueno pues van siempre al ataque son ofensivos y van bastante bien pero realmente creo que lo voy a dejar en positiva para que creo que funcionará mejor en Fútbol Madre si tú quieres digamos recrear a la perfección el equipo Jurgen Klopp para mí es más tirando para ofensiva ¿vale? es decir un equipo que bueno pues se va siempre a golpear es un martillo pilón y yo lo colocaría para recrear la perfección al Jurgen Klopp en ofensiva pero para mí funciona mejor la mentalidad positiva porque dejamos menos desguarnecida la defensa ¿vale? vámonos con posesión a ver lo que hace este equipo como hemos tenido puesto una amplitud de ataque aquí lo habíamos puesto bueno pues está puesto un poco abierto he dudado también en colocarlo aquí en algo abierto que podría ser una opción ¿vale? pero pues finalmente lo he colocado aquí para que bueno pues sean los laterales los que hagan la amplitud de ataque ¿vale? con esas incorporaciones de Alexander Arno y de Robertson de esa forma bueno pues tanto Luis Díaz por esta banda como Mohamed Salah serán los que caigan hacia el centro de esa forma tengan posibilidad de remate y de desborde incluso de poner alguna asistencia a Sadio Mané por ejemplo y bueno pues sean los laterales los que estén bien pegados a la cal que ahora después os explicaré cómo lo hemos hecho y cómo lo vamos a hacer para que estén bien pegados y le den esa amplitud en ataque ¿vale? bueno pues qué más pasar al espacio tened en cuenta que tenemos tres jugadores en ataque que son auténticas balas ¿vale? muy difícil de parar tanto Mohamed Salah como Sadio Mané como Luis Díaz tenemos que doblar por banda como tenemos puesto por aquí los dos laterales he dicho que son bastante importantes en el juego ofensivo del equipo salimos jugando de la defensa intentamos llevar el balón hasta el área y como vemos pases directos tenemos puesto algo más en corto pero realmente vemos que no es un equipo que tenga pues las connotaciones del Manchester City por ejemplo de Pep Guardiola es decir pues puede alternar algún pase pues algo más en largo y algún pase más en corto ¿vale? y ritmo de juego extremadamente alto es el equipo de Rock and Roll como se dice siempre el equipo de Jurgen Klopp y bueno pues son equipos de muy ida y vuelta muchas veces son equipos que destrozan mucho al espacio y que realmente hacen muchísimo daño pues cuando tienen posibilidad ¿vale? en transición como hemos tenido puesto la contrapresión la contrapresión no es ni más ni menos que bueno pues una vez que perdemos el balón hacer una presión asfixiante en los primeros segundos es decir una vez que acabamos de perder el balón o hay un balón dividido la presión del equipo tiene que ser asfixiante hasta el extremo ¿vale? de esa forma conseguimos recuperar una y mil veces el balón antes de que el equipo rival consiga siquiera enterarse de que hay un balón con posibilidades de tenerlo en juego ¿vale? tenemos puesto que jugamos a la contra ¿por qué? porque una vez que por ejemplo imaginaros se recupera el balón por aquí Fabinho Fabinho se lo puede pasar a Tiago aquí en primera instancia y que sea el creador de juego que prácticamente asista rápidamente a las tres puntas de lanza que tenemos aquí con pues Mohamed Salah, Sadio Mané o Luis Díaz jugamos a la contra muchas veces aprovechando esa velocidad endiablada que tienen esa punta de ataque y bueno pues como hemos tenido puesto que el portero distribuye a los centrales o a los laterales salimos jugando desde la defensa quizás y jugamos en corto quizás un balón en largo pues no es la mejor opción para una delantera que realmente digamos que a nivel de corpulencia pues no son excesivamente fuertes no es un delantero tanque ninguno de los tres que tenemos puesto en ataque ni Sadio Mané, ni Mohamed Salah, ni Luis Díaz son jugadores que puedan bajar el balón controlarlo a nivel de cabeza peinarlo a otro delantero no no es su fuerte tienen otras virtudes, otras muchas virtudes pero desde luego el balón aéreo no va a ser su principal virtud ¿vale? y si veníamos en sí en posesión de pelota que es lo que hacemos tenemos puesto una línea defensiva alta ¿vale? subimos la línea defensiva pues arriba para que de esta forma el equipo esté bastante más junto y la línea se estreche de esta forma será más difícil saltar nuestras líneas y intentaremos recuperar rápidamente el balón con esa contrapresión asfixiante ¿vale? como hemos tenido puesto la línea de presión mucho más alta tenemos tres jugadores en ataque que pueden presionar muchísimo la silla de pelota y bueno pues intentar recuperar rápidamente el balón usamos una actividad de fuego del juego después del defensivo tenemos puesto en estándar usamos marcajes más férreos y bueno pues evitar pases en corto del portero lo que pretendo es que la presión sea grande es decir que intentamos recuperar la presión o la posición de pelota rápidamente pero con una idea la de llegar al área la de intentar rematar no la de mover el balón de un lado a otro como muchas veces hacemos con el tiki-taka el tiki-taka vertical que intenta pasar el balón lentamente de un lado a otro no, lo que pretendemos es una contrapresión es decir y que rápidamente el balón llegue al área a posiciones de remate ¿vale? eso es lo que pretendemos con esta táctica y ahora vamos a ver jugador por jugador las instrucciones que tenemos en cada uno de ellos tenemos puesto un portero cierre en este caso es Allison que tiene puesto tomar más riesgo ¿vale? esto viene de por sí una vez que selecciona esa demarcación la de tomar más riesgo perdón la de portero cierre en apoyo ¿vale? se va a colocar un poquito pues quizás fuera de lo que es el área pequeña para de esa forma con la defensa adelantada pues que sea un poco quizás no llega a ser el libero que sea un portero cierre en actitud de ataque pero que sí bueno pues que no pueda salir jugando de la defensa ¿vale? vamos al perfil derecho en el carrerero en ataques es la posición de lateral derecho más ofensiva que tenemos la de carrilero en ataque pues lo que ha sido el Dani Alves de toda la vida lo que pues en el perfil izquierdo podría ser un Roberto Carlos o en el perfil derecho podría ser un Cafú es decir un lateral de mucha proyección ofensiva y lo que es ni más ni menos que a día de hoy Alexander Arno y como hemos tenido puesto en instrucciones abrirse a la banda esto es lo que os decía con la amplitud de ataque que nos van a dar los laterales los carrileros se van a abrir muchísimo a la banda cuando el equipo tiene el balón vemos que el lateral lo que tiene que hacer es abrirse a la banda de esta forma tendremos una defensa pues bastante abierta y que se incorpore muy bien al ataque ¿vale? cuando tenemos puesto abrirse con el balón una vez que tengan el balón y subir más de esta forma bueno pues el lateral muchas veces Alexander Arno se colocará en este lado de aquí ¿vale? es decir pues prácticamente como un extremo derecho se tratara ¿vale? lo mismo va a pasar con Roberson Roberson es un jugador que también nos va a aportar muchísima asistencia y tenemos puesto abrirse a la banda centrar más a menudo centrar de la cal regatear más abrirse con el balón y subir más lo que pretendemos ni más ni menos es que como digo sea un extremo más que juegue en estas posiciones de aquí porque Luis Díaz va a intentar cuando tenga el balón recortar hacia adentro y meterse para adentro porque Mojo Mésala va a intentar recortar hacia adentro y meterse hacia adentro y porque por ejemplo aquí Henderson va a ser el que en muchas funciones cuando Alexander Arno suba haga las funciones de lateral derecho de cubrir ese perfil derecho para que no esté desguarnecida la defensa luego tenemos dos defensas centrales que intentarán salir jugando desde la defensa dos defensas centrales en función de defensa con token defensa y que tiene instrucciones de tomar más riesgo y mantener la posición aquí tenemos dos opciones que podría ser más que interesante también la de seleccionar abrirse a la banda cuando el equipo tiene el balón yo no la he marcado pero sí que es cierto que podría ser interesante si abrimos a la banda pues Fabinho se colocaría quizás como tercer defensa central en muchas ocasiones y bueno pues los dos carreros empujaríamos mucho más para que fueran más ofensivos pero a mí me ha gustado más dejarlo sobre todo en clave de futbol manager para que funcione bien la táctica pues que no estén tan abiertos para que no nos hagan mucho daño en posibles contra por el centro luego tenemos puesto a Robertson aquí como os he enseñado bueno pues ya lo habéis visto las instrucciones que tiene puesto y bueno pues ahora vamos con Fabinho es el pivote organizado defensivo es el jugador que bueno tiene que ser técnicamente dotado pero que realmente su función principal va a ser la de ser un defensa vale decir pues que recupere mucho balón que sea el pegamento de ese centro del campo el que le dé pues un poquito de empaque a un centro del campo pues bastante creativo además con Tiago Alcántara como tenemos a Tiago pues que es bastante creativo pues tenemos que tener un jugador algo más con mentalidad defensiva aquí hay una mentalidad cauta la de Fabinho y bueno pues la tarea de defensa vale como vemos no va a subir tanto no va a marcarse lo de subir más es un jugador quizás más estático y pasa en corto ¿por qué? porque realmente vemos que Fabinho pese a que es bastante bueno técnicamente no está tan dotado como por ejemplo podría ser Tiago Alcántara que sí que vemos que a nivel de visión de juego de creación de pases regate de borde bueno pues es un jugador pues bastante mejor dotado técnicamente y tiene que ser Tiago el que dé ese pase el que tenga esa visión de juego ¿vale? por ello es que Fabinho muchas veces le va a pasar a Henderson o a Tiago Alcántara principalmente a Tiago Alcántara para que sea el creador como Henderson os he dicho tenía que cubrir el perfil derecho aquí vemos que tenemos puestos en instrucciones es un interior mixto en función de apoyo para que se abra a la banda aquí veis que se abra a la banda una vez que tengamos el balón el equipo de esa forma bueno pues cuando tenga el balón el equipo imaginaos que tiene el balón ahora mismo Virgil van Dijk ¿qué es lo que va a hacer Henderson? Henderson se va a venir a cubrir el perfil derecho y Alexander Arno va a poder subir tranquilamente dejando de guarnecida quizás este perfil derecho porque lo va a cubrir Henderson cuando el jugador en cuestión tiene la pelota vemos que se va a mantener en posiciones quizás más centradas ¿vale? no tiene marcado abrirse con el balón porque no queremos que sea un lateral más no queremos que sea un carrilero un extremo no no queremos que haga esas funciones a nivel ofensivo pero si lo queremos que a nivel defensivo sea el jugador que nos cubra ese perfil derecho para posiciones a nivel ofensivo cuando tengamos el balón lo queremos es que Alexander Arno o Mohamed Salah sean los que ocupen este perfil derecho ¿vale? y ataquen por aquí a nivel defensivo sí que Henderson sea el que cubra ese perfil cuando tengamos el balón ¿vale? y tenemos a Thiago Thiago es el creador es la fantasía es el jugador que va a ser el creador de juego y pues tiene que ser la brújula de este Liverpool de Juro en Club como hemos tenido puesto ni más ni menos que pues sea un jugador que en muchas situaciones sería un jugador que por sí daría pases más en corto pero creo que tiene calidad técnica para dar algún pase más en largo por eso lo hemos puesto en estándar ¿vale? es el jugador que como digo no tenemos que pedirle mucho defensivamente otorgarle pues una mentalidad positiva que tenga función de apoyo que se asocie que se mueva que tenga libertad creativa para poder ser el jugador que vaya asociándose con uno y con otro ¿vale? y de esta forma dar algún pase quizás más en largo muchas veces buscando a Sadio Manei a Mohamed Salah o a Luis Díaz porque es la velocidad que tienen con la calidad técnica de Thiago para dar el pase va a ser determinante y luego la punta de ataque aquí tenemos los tres jugadores los tres cracks que van a devastar a cualquier defensa rival tenemos a Mohamed Salah pues Mohamed Salah que es lo que tiene puesto pues le hemos puesto variar la posición porque Mohamed Salah muchas veces está ahora mismo en la banda derecha pero quiero muchas veces que recorte hacia adentro como hemos puesto por aquí y que suba más que haga muchas veces la vez de delantero centro incluso algunas veces no he puesto variar la posición para que de esta forma se alterne incluso con Sadio Mane que pueda ser incluso el delantero centro muchas veces o el falso nueve Mohamed Salah ¿vale? de esta forma pues desconcertará muchas veces más a la defensa rival porque Mohamed Salah va a empezar por aquí pero va a caber finalmente muchas veces como delantero centro o como media punta central ¿vale? de esta forma prácticamente es prácticamente imparable la calidad técnica la tiene y pues ahí está y luego tenemos en el perfil izquierdo a Luis Díaz Luis Díaz es un delantero interior con función de ataque lo que queremos es que este delantero interior muchas veces le hemos puesto marcajes más férreos para que sea capaz de recuperar el balón en actitudes ofensivas tenemos puesto subir más y en este caso recortar hacia dentro cuando tenga el jugador el balón cuando veis esto es cuando el equipo lo tiene el balón y esto es cuando el jugador lo tiene el balón cuando el balón lo tenga el jugador lo que queremos es que recorte hacia dentro es un jugador diestro está jugando en el perfil izquierdo lo que queremos es que Díaz tiene muchas veces la diagonal y que sea capaz de rematar en algunas ocasiones bueno pues creo que estos jugadores veis que no tengo puesto variar la posición porque ahí quiero que muchas veces sean Sadio Mane y Mohamed Salah los que varíen la posición que perfectamente en alguna ocasión podría ser Luis Díaz que se variara la posición vale y bueno pues como delantero presionante porque creo que es el rol que más se le va a ajustar a Sadio Mane en actitud de ataque lo que queremos es que sea pues Sadio Mane un jugador que sea pues colmillo ahí arriba que anote muchos goles que valí la posición que entre más duro que pues que sea un jugador que haga mucho daño ofensivamente pero que también haga una función defensiva a la hora de presionar al equipo rival a la hora de no dejarle salir jugando tranquilamente a la defensa rival como van a hacer los tres jugadores de ataque creo que tiene mucho potencial este equipo que realmente es prácticamente imparable y que Jurgen Klopp ha creado una máquina prácticamente demoledora para cualquier equipo rival en la medida en la que tú instaures esta táctica que le des por supuesto a la hora de salir jugando el balón parado pues la facilidad de remate por ejemplo a Virgin Van Dijk que va muy bien por arriba en corner en saque de esquina porque realmente Virgin Van Dijk es un jugador como veis alcance de salto 17 fuerza 17 cabeceo 18 bueno pues que va muy bien por arriba y que prácticamente cualquier balón lo va a acabar rematando en cualquier saque de esquina o falta lateral que le des la importancia que tiene pues sobre todo a estos jugadores de ataque esta libertad creativa y que prácticamente con una contrapresión asfixiante los equipos de Jurgen Klopp van a funcionar y el Liverpool va a funcionar ahora quiero leer tus comentarios y quiero saber que te parece este vídeo y esta táctica ¿vale? ¿crees que funcionaría? yo estoy convencido de que sí que si coges a este Liverpool y le instaura esta táctica va a funcionarte a la perfección y quiero además ahora que veas el vídeo que tenéis por aquí que te suscribas al canal para más vídeos si no lo estás suscrito todavía y bueno pues ahora quiero saber qué piensas del Liverpool de Jurgen Klopp un abrazo de gol y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!